Muy pronto en VEME, la tercera temporada de Águila Roja. Mientras tanto revive el desenlace de la segunda temporada. La marquisa le propone un plan a Irene para librarse de la boda. Mientras Sato y Alonso han caído en manos enemigas. ¡No disparen por Dios! ¿Será el final del comisario? El Águila Roja. Lunes a las 10 p.m. 9 Centro en VEME. Lunes a las 10 p.m. 10 Centro en VEME.